Muy buenas tardes, estimados amigos, es un gusto de darles importante información a través de la unidad móvil en este momento ubicados en la zona 1 capitalina y es que queremos mostrarles la larga fila de personas que vienen a realizar el trámite del expertaje, esto en la unidad de la Policía Nacional Civil, ha destinado para este fin, desde octubre del año pasado se cambió la sede a esta que se encuentra ubicada en la 13 avenida y 13 calle de esta misma zona, sin embargo son varias las personas que en este momento denuncian no recibir la atención adecuada, indican que ya desde largas horas, desde ayer se encuentran de hecho esperando poder ser recibidos para poder realizar este trámite, señor por favor coméntame. Sí, gracias, porque desde ayer yo voy viniendo dos veces y la verdad que no nos ponen atención, no hacen nada por todos nosotros y sí quisiéramos que la atención sea otra, por favor. ¿Qué indicaciones les dieron? Pues de que nada más pasaron sellando y pues no, no, no hacen nada, aquí estamos parados desde las 3 de la mañana y qué vamos a hacer, no sé. Por favor si nos puede comentar, nos indicaron de que recién apenas les acaban de dar los números. Recién apenas nos están empezando a dar los números, no es que nos han dado todavía los números, en este caso fíjese que en la mañana que nosotros venimos, tipo 2 de la mañana, había 10 personas en frente de nosotros vendiendo lugares, mire todas las personas que tenemos enfrente, o sea que es injusto que nosotros haciendo la cola y vengan otros más tarde y compren los lugares por 100 quetzales. Ese es el tipo de corrupción que se está dando en este lugar, solamente. Por favor si nos pudiera comentar alguno más acerca del trámite, la papelería que requieren para poder hacerlo, hasta hoy también se estaban recibiendo vehículos que eran del día anterior. Exactamente, lo que teníamos conocimiento que están atendiendo 40 vehículos que quedaron pendientes desde el día de ayer, verdad, es por eso que está esta gran cola, porque los que vinimos el día de hoy ni siquiera pues nos han tomado en cuenta, otra cosa, los parqueos, verdad, usted se da cuenta aquí, pues la gente puede darse cuenta en casa que acá no hay parqueos en donde colocar nuestros vehículos, vienen los de Metra a poner cepo, qué podemos hacer, o sea, aparte de que nos están tardando con el proceso este, todavía nos ponen cepo, como que no es justo, verdad. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, es parte del panorama que queremos mostrarles en este momento la larga fila de personas, que muchas de ellas se encuentran inconformes debido a que esta situación continúa y bueno, se busca poder brindarles atención. Esta sede atiende desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes, sin embargo las personas vienen con suficiente tiempo de anticipación, ya lo escucharon ustedes, estimados amigos, muchos de ellos vienen en horas de la madrugada con la finalidad de poder agilizar este trámite que es gratuito y que resulta indispensable especialmente para realizar el trámite cuando se adquiere un vehículo usado y evitar de que este, pues, o confirmar de que este no haya sido utilizado en algún hecho ilícito, es parte de la información que en este momento les estamos compartiendo a través de este reporte, nosotros continuamos allá con ustedes en el estudio principal.